Y con esta euforia, allí en Pamplona, del equipo de Estonia, te lo cuenta Ariel Zenozain. Cinco atrás, tres mediocampistas, dos puntas. En uno de los últimos partidos preparatorios del equipo de Caloni rumbo a la próxima Copa del Mundo. Argentina será Armani, Nahuel Molina, Germán Petzel, Alisandro Martínez y Marcos Acuñer. Rodrigo Depol junto a Alexis McAllister, Messi, Álvarez, El Papu Gómez y Joaquín Correa. Los once de la Argentina, los once de nuestras Elex Space Sports. Como en toda la... Juega ese tras Messi, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, aguante Cortines. Jugando ahora Depol, levantando para Messi, corre Lionel. Le alcanza, controla Julián Álvarez. Viene la pelota para Messi, con cara de pegarle. En cara a Messi, falta contra el 10 argentino. Tiro libre para el antes argentino en el área. Viene el centro de Messi, cerrado. Golpe de puños de Jero y Gronen. Frente a Estonia, allí va Messi, derecho al arco Messi, barrera. El desvío cubre Álvarez, tiró de esquina, desde la derecha. El taco atrás para Messi, otra vez para El Papu. Se diluce el ataque argentino cuando buscaba, parecía penal, ¿eh? Y fue penal nomás, y lo llevó por delante el arquero de manera absurda. EI G, Pechela y penal para la Argentina, va Messi. Así va Messi, al arco. Gol. Gol. La Argentina. Messi de penal, con claridad, con sutileza. A los ocho minutos del primer tiempo, gana la Argentina. En paz. Messi. Correa. Messi. Y va a ser un golazo, remata, remota y la recibe. Viene el centro de... Paciencia, McAllister, tocando para Acuña de primera, buscando profundizar. Para el Papu. Dentro, la baja de cabeza, Acuña le queda al Papu. Viene para Messi, Messi para el Papu, el Papu para... El árbitro va a traer la acción, va a cobrar falta. La sufre Marcus. Buscará evitarlo. El equipo de Escaloni, viene el centro. Este es Arthur Pick. Ya es de la Argentina, devuelve de cabeza a Lisandro Martínez. El rebote le queda a McAllister, apunta y dispara. Así va McAllister. Qué cerca estuvo Alexis McAllister. Dentro al área argentino, muy pasado. Le intentará bajar de cabeza, Matthias Keit. Viene para Messi. Buscando a McAllister. Se cierra el Papu Gómez. Falta del Papu. Sobre Zenhov. Activa. Metz. Pick. Falta. Sí, señor. Contra Arthur Pick de Nahuel Molin. Pase largo para Álvarez. Corre Julián. Otra vez se tira al arquero. Está Pablo Gómez. Lo marca Henry Poole. Falta. Tiro libre. Álvarez lo va a esperar a Cunha. No enganchó y empatió. Remató el arco. Julián Álvarez. En dos tiempos. Controla la pelota al arquero y conen. Julián Álvarez frenó. Enganchó. Tocó atrás para Rodrigo Depol. Y en el centro de Depol. A larga. Buscaba Messi. Se esfuerza y la termina sacando al corner. Messi. Pase muy bueno. Ahora la izquierda para Cunha. Llegó exigido. El pase filtrado muy bueno. Ahora para Zengob. Enfrentó a Armani. Zengob. Armani. Franco Armani la manda al corner. Buen anticipo de un arquero. Escarambola pero se la lleva Kite. Va a enfrentar Armani. Allí va Kite. Remató de zurda. Podés elegir la figura. Escaneando el código QR. Si te gusta Messi. Álvarez Depol. El Papu Gómez. Desbordar Joaquín. Sigue Correa. Viene el centro. No. Buscaba Juliana Álvarez. Termina sacando Pascotzi. Cortó. Messi atrás para el Papu. Viene el centro. Le quedaba Petzela. La llevaba por delante. Finalmente la controla. El arquero Igonen. En el equipo de Estonia. La lleva Messi. Caño incluido. A ver qué hace Lionel. Mete Messi. Busca Correa. Aquí baja a buscarla. Rodrigo Depol. El lanzamiento para Messi. Termina de esta primera mitad. Viene el centro del Papu Gómez. Muy bueno para Molina. De cabeza el córner. La termina despejando Arthur Pick. Tiro de esquina. Todos sumen minutos en esta gira. Se adelanta Zemhav. Busca Zemhav. Levanta Martínez buscando a Cunha. Pelota de la arquero Igonen. Pero de esos movimientos o de esos... La pelota le queda a Correa. Tiene el gol Correa en offside. Posición adelantada de Joaquín Correa. En cara iba Messi. Messi Depol. Messi engancha. Punta dispara. Messi. ¡Ay qué pena! Era el gol clásico de Lionel. La pelota al ladito del palo derecho. Como siempre nos acompaña. Cerca de Escaloni. De Messi de la Argentina. Gastón Edul. Le queda a McAllister. Apunte y dispara. Molina. Cerca. Hay un desvío y hay córner. Y hay tiro de esquina en la izquierda. Para el seleccionado argentino. Y está bien que se... Juega atrás para McAllister. Viene ahora para Joaquín Correa. Con ganas de pegarle Correa. Marca con lo justo. Matias Kait. Argentina buscando el segundo gol de la tarde aquí en España. Gran pase de Messi para Cunha en offside. Posición fuera de juego de Marcos Acuña. Tiro libre indirecto. Centro de Depolde. Espeja de cabeza para Scott. Terminará despejando. Y no va a llegar. Con gol de Messi de penal. Argentina le gana Estonia 1-0. La baja de cabeza otra vez en offside. Ahí está Acuña. Habrá tiro libre para Estonia. Se nos va la primera parte, Ariel. Y varias veces lo buscó Messi. Para el Papu Gómez. Quiere pegarle. El Papu tocó para Messi. Tiene el gol. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Leónel Messi! La calidad intacta. Por Messi. No les da la aceleración. De pie a pie. Julián Álvarez. Viene para Molina. Viene el centro. Busca para Messi. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo argentino! Al Messi. Sigue Leónel. Tocó para Depol. Tiene el cuarto gol. Así va Depol. Cerca de la base del palo derecho. La pelota viene al área argentina. La termina despecando Acuña. La vuelve a colocar de cabeza Tenzin. Sigue el Abuel. Correa. Otra vez con Messi. Para Julián Álvarez. Tiene el gol. Julián. Allí va Álvarez. Tapó el arquero. Levanta Depol para Messi. De primera Messi para Julián. Julián para Messi. Corta el capitán Carl Metz. Levanta Martínez. Corre Correa. La correa Cosenesi porque Caloni los miró. El pase buscando a Messi. Termina sacando de Zurdo Metz. El capitán de Estonia Carl Metz. Falta en ataque de Julián Álvarez. Sobre el capitán de Estonia. Le va quedando esa pelota. A Kite. Remata Kite. Saque de meta para Armane. Recupera Palacio. Le queda la pelota a Dybala. Busca Dybala a colocar el remate. Eleva el remate. Dybala. Saque de meta para Estonia. Está así, señor. Y saqueó el árbitro. Clarísima infracción. El pase muy bueno para el Papu. Llegó primero el Papu. Llegó primero el arquero. Se la lleva Messi. Está habilitado. Sí. Messi para el cuarto. Messi enganchó. ¡Oh, qué golazo! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! Pero que viva el fútbol Messi. Pero que viva el fútbol Argentina. Le queda la pelota a Dybala. ¡Ahora a ver! ¡Así va Messi! ¡Ah! Está iluminado. Está tocado. Es el mejor. La pelota. ¡Mire que rebotó en todos lados! Pero era para ustedes. Cinco goles. Sigue haciendo historia. ¡Gol! ¡Argentino! Messi, 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 Messi! ¡Dá! ¡Hua! ¡Ah! ¡Yinzal! ¡Baa! ¡Tadereg! ¡Kidda! ¡Mine! ¡Hina! 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 de poner un almohado con un almohado con mucho más de lo que está haciendo el almohado. Y ya está, ponemos el almohado a un almohado para que se refiere el almohado. Este fue el vídeo del día de hoy.